Laura Aguemansi, amigos de Canal 22, pues ya lo dijeron. Hay una importante participación del cine mexicano allá en Italia. Y para hablar yo justamente me acompaña Carmen. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Gracias por la invitación. Hay una sección muy particular dentro de este festival que es A 100 Años. Y ahí tenemos una película que se llama Tepeyac, restaurada por la Filmoteca de la UNAM. Y que se va a ver como, yo creo que hasta mejor que como se proyectó por primera vez en nuestro país. Yo creo que sí. Fíjate que estamos muy contentos porque este es como el bocado de Cardenal para en el Cinema Retrovato ahora allá en Boloña. Porque es una película de 1917. Entonces se está cumpliendo 100 años exactamente. La acabamos de restaurar y ha sido un trabajo muy arduo. Sabes que restaurar una película, pero esa es nuestra misión. Recuperar, precisamente el Cinema Retrovato es lo que ha hecho y les ha dado muchísimo impulso a estas películas recuperadas y históricas también. Entonces estamos muy contentos. La va a presentar el 2 de julio nuestro subdirector de Rescate y Restauración, Albino Álvarez, que está allá en Boloña. Y lo que hay que resaltar también es la importancia que ha tomado este cine alrededor del mundo. Digo, hemos visto películas como La Historia en la Mirada, por ejemplo, pero también La Mujer del Puerto. El año pasado tenía una fuerte participación también en otro festival, en Pordenone, Italia. Y ahora, bueno, la verdad es que el manjar que nos presentan es amplio. Están también por ahí el compadre Mendoza. Está el compadre Mendoza, que son las, digamos, las nuestras, las de la Filmoteca, el compadre Mendoza. Está Maclovia y también tenemos, este, una, cuál es la otra, aparte de Tepeyac, tenemos el compadre Mendoza. La lista es amplia, está Historia de un Amor, que esa es de... Sí, algunas de la Cineteca. Algunas de la Cineteca, una familia de tantas, Maclovia, Aventurera, El Rebozo de la Soledad y, por supuesto, La Sombra del Caudillo. La Sombra del Caudillo, La Sombra del Caudillo, que es una maravilla. Y este es un esfuerzo muy grande del Festival de Morelia, que hay que tener, este, darle mucho mérito, porque han hecho un esfuerzo muy grande por estar presentes ahí también. Y, bueno, este, como nos habían comentado ya al principio, Laura, este, es un esfuerzo de Cineteca Nacional, de nosotros también, del Festival de Morelia. Y creo que estar allá en Boloña es, es todo un, un, este, un evento, ¿no? A mí me ha tocado estar ya en las instalaciones justo ahí de la Filmoteca del OMNAM, donde, comentabas, se puede tener incluso una visita guiada para conocer las máquinas que se ocupan para hacer estas restauraciones. La tenemos en el laboratorio, es un laboratorio fotoquímico para restauración fotoquímica y el laboratorio digital también para restauración digital. escáneres importantes nuevos que estamos ya trabajando, que nuestros compañeros que están precisamente en el área de rescate y restauración están usando. Y eso nos está dando también otra, una oportunidad de, de poder conservar de veras esta parte histórica de imágenes en movimiento que están, que pues ya es la historia de, 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 dentro de unos años en el mundo entero, ¿no? No es más, más que historia de las mentalidades, sino va a ser ya la historia en movimiento que es muy importante, ¿no? ¿Qué, qué, qué otros países han, tienen unas iniciativas similares a la nuestra? Digo, seguramente en Estados Unidos hay muchos proyectos como este, pero ¿qué otros países, qué otras instituciones? Mira, por ejemplo, la Filmoteca en Brasil es muy importante en cuanto a Latinoamérica, se han hecho muchos esfuerzos en muchos lados, han estado visitándonos en nuestros laboratorios para tomar cursos, para aprender a restaurar, a conservar las películas. En muchas partes de Latinoamérica han estado con nosotros. De hecho, tú estabas recordando hace poco a Francisco Gaitán, que fue el antiguo que ya se jubiló. Y él también estuvo viajando, dando muchos cursos en América Latina. Creo que en América Latina, pues somos punta de lanza en esta restauración. Y en conservación también, pues ya tenemos muchísimas bóvedas. Y sobre todo que conservamos el cine histórico. Los primeros, desde el cine que llegó a México, que es una maravilla, este cine que vio Porfirio Díaz en el castigo de Chapultepec y unos cuantos, y que los comentarios eran maravillosos, ¿no? Por ejemplo, decía, hay un comentario que me encanta, que decía, es que se ven como del tamaño de nosotros y se mueven como nosotros. Y tuvieron 17 minutos y dicen que se estuvieron hasta las crónicas del periódico, dicen que se estuvieron hasta las 2 de la mañana viendo y viendo y viendo los 17 minutos que llegaban con los enviados de los Lumier que llegaron a México en 1896. Todo eso lo tenemos, Julio. Entonces, es una maravilla, debe ser un orgullo para nuestro país que podamos conservar todo eso. Y tenemos también los de los Toscano, todo lo que filmaron los hermanos Alba, lo que estos enviados de los Lumier filmaron aquí en México también. Entonces, eso es lo que logramos rescatar de la revolución con la historia en la mirada. Y todo esto también visto a través del ojo clínico del doctor Aurelio de los Reyes. Don Aurelio de los Reyes, sí. Que ha estado participando muy de cerca con ustedes. Sí, por supuesto. Y también tienen un proyecto muy en puerta, que es sacar algunas de estas películas restauradas con un libro y en un DVD que se va a ver sensacional. Pues sí, tenemos varios proyectos. Tenemos este proyecto de sacar, este año ojalá lo terminemos, sacar las 3, El Puño de Hierro, El Tren Fantasma y Está Tepeyacla, que se va a presentar en Boloña, en un paquete ya para el público. Y ya restauradas y ya con la música grabada y con el famoso ensamble de nuestro querido amigo José María Serralde. El famoso Chema Serralde, que se ha especializado en la música para el cine silente o el cine mudo, como le dicen también. Sí, me ha tocado ver algunas de estas proyecciones especiales, alguna en el Festival de Cine de Morelia, justamente. Así es. Y otras en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, por ahí me tocó ver también esta película de Cari Boitler, La Mujer del Puerto, con Andrea Paltrow. Es sensacional. ¿Qué tanto falta por restaurar, por hacer y estas películas, qué tanto cuesta llevarlas a este término final? Sí, cuesta muchísimo, sí, porque ya ves que el trabajo es muy ardo y es cuadro por cuadro, ¿no? Desde, ahora sí que desde lavar y planchar, y luego ya viene lo fotoquímico y luego lo digital, etcétera. Y volverla a imprimir en película, porque ya sabemos que va a durar muchísimos años. Si tenemos cine de más de 120 años, que el año pasado cumplimos los 120 años de la llegada del cine a México, yo creo que ya ahorita, como sabemos cómo conservarla, pues va a ser un cine que se va a estar guardado ahí para dentro de 200 años lo van a poder ver, ¿no? Y no sabemos lo digital todavía. Por eso es que después de que se restaura, se vuelve a imprimir en película, en película y en formatos de 35 milímetros, y ahí están las latas guardadas, porque sabemos que cómo conservar ya. Afortunadamente hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Entonces, pues ahí está, hay que echarle también un ojo a la página de la Filmoteca de la UNAM, porque ahí también están las fechas de las proyecciones especiales que ustedes tienen. Sí, y tenemos, bueno, todo el tiempo estamos enriqueciendo la página, tenemos cine en línea, podemos ver ahí muchas cosas en cine en línea. De hecho, hace tiempo que ya se podía ver Tepeyac, pero no tan bien como se va a ver ahora y como la van a ver en Boloña, ¿no? Pero se veía, y también tenemos un museo virtual, porque recuerda que entre los acervos también tenemos un gran acervo de aparatos antiguos, y también de gráfica y de carteles. Entonces, es de veras un orgullo poder estar tratando y ser parte del equipo que conserva esta maravilla. Pues yo quiero ver todos esos instrumentos, más de 700 me decías. Más de 700 aparatos ya tenemos, o antiguos, desde precinematográficos. Unas linternas mágicas maravillosas, mutoscopios, fenasquistoscopios, todos los juguetes ópticos. Tenemos alguno del siglo XVIII, tenemos del siglo XIX, y muchos visores. Increíble. Desde las cámaras, desde las primeras cámaras que empezaban a intentar hacer una tercera dimensión, con los subvisores antiguos. Tenemos una colección muy linda, tenemos visitas guiadas. Busquen en nuestra página y pidan visita guiada por grupos. Tenemos muchos grupos que van de estudiantes de todas partes de la República, y a veces extranjeras también, a visitar la filmoteca, los laboratorios, como tú decías, nuestra salita de exposiciones. Hay un montón de cosas que ver. Pues ojalá, los esperamos y los invitamos. Se den la oportunidad. Y los invitamos. Pues muchas gracias, será un honor estar por ahí hablando de todas estas cosas, y echarle un ojo a todo el acervo que tienen. Muchas gracias. Es un honor estar aquí también contigo. Gracias Julio y gracias al Canal 22.